Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos con Dead by Daylight Esta vez también acompañado, como en la partida anterior, con Kinshan y Karos Y esperamos que hagamos una pedazo de partida, decir hola Hello, buenas Hola, que tal A ver, a ver como nos va esta Bueno, a ver Yo, yo últimamente, siempre que me encuentro a la cazadora, nos viola Es complicado, es complicado Bueno, te vas a un a un Bueno, y el doctor Ya tengo puntería con los Tomahawk, ya ni te cuento, ¿sabes? Es complicado, ¿eh? Por eso, acertar El invisible también tela, ¿eh? Los sustos que te llevas con ese Si, si, si Te apreses detrás y ni lo hueles Nos hemos pegado un susto antes, reparando un motor, ¡buah! Y encima es que escuchas el clink, ¿sabes? Sí, sí, tienes gente de la situación, Nacho y yo ahí, reparando un motor Y de repente nos aparece detrás nuestro Pero pegado, ¿eh? O sea, estabas pegado Nos habíamos enterado Hemos pegado un grito los dos Sí, ¿no? Lo único que creo, no estoy 100% seguro Pero que cuando él aparece Tienes un poco de tiempo, ¿no? Que no... Sí, pero vamos, un segundo, ¿eh? O dos, pero... Sí, sí Ahora, tú estás ahí tenso Atento al skill check Mirando a ver si lo ves acercarse Lo que sea y de repente te aparece la luz roja justo delante Mira, tenemos ahí al lado Yo estoy cerca de tres Y tenemos una mierda de esas, sí Sí, pues yo estoy solo entonces Entonces creo que ahí estáis conmigo Yo estoy solo Vamos a recogerla Pero bueno, que los 10 euros se los van a meter por el culete, ¿eh? Sí Por lo menos los míos Me escucho, ¿eh? Yo he pillado un botiquín Vale, no, no Está ahí el killer ¿Dónde? ¿Cuál es? A la derecha, no sé He visto un monstruo Un monstruo, vale, bien Bueno saberlo Vale, estáis cerca, ¿eh? Aquí, ¿no? Si ves la casita, Oscar, estoy detrás Vale Escucho música tensa Yo estoy reparando el motor Vale, sal para la derecha y me ves, Oscar Vale, ha pillado a alguien Hay alguien herido, ¿eh? ¿Voy a ayudarle? Sí, mire Mira, yo también estoy reparando el motor Venga, vengo con motor, con herramientas, ¿vale? No sé con quién decir No me sé los nombres, tío Hay uno en el suelo, tranqui Va con motosierra Lleva máscara Ven aquí al motor, Oscar Estamos aquí, estamos aquí Ah, no hay hueco, no hay hueco No, voy a salvarlo, voy a salvarlo Mierda, mierda Vale Ya voy yo No, pues no os vayáis Vale, vale, pues sigo, sigo Es que va a venir seguro, ¿eh? Mierda, mierda, está aquí, está aquí Bueno Sí, ahora nos movemos, ahora sí Me ha dado Me ha dado, vale, voy a por el que está colgado yo Intenta tú echarle un cable a Oscar, si puedes Vale Le he tirado el palet Lo veo Vale, ha salido, ¿eh? No, pero no me lo traigas aquí Maldito Uh, es el doctor ¿Es el doctor? Sí ¿En serio? Mierda Me ha pillado Me ha pillado Mierda Bueno, bien, se ha acabado Alguien ha pillado una trampa La ha pillado el killer, su trampa Ah, no, pues es el trampero, entonces Pensaba que era el doctor Es el trampero Vale, ¿puedes ir a sacarlo tú? Voy Vale, que estamos aquí con un motor empezado A ver si lo podemos seguir ¿Lo ves por ahí? No Oscar No lo veo, ¿no? Venga, pues vengo corriendo Vale, pues cuidado con este Pone trampas, chicos, este Así que ir mirando el suelo Pone trampas para el suelo Vente por aquí, a ver si podemos venir por aquí No me falles el skin, chequeja Y te curo aquí detrás Venga, acabamos bien Tenemos un motor y medio ya Perfecto A ver, a ver si no aparece Bueno, me he acojonado con el skin check, ¿sabes? El skin check este Lo tenemos nosotros, ¿eh? O sea Vale De nada, mira, aquí hay un motor, ¿no? Sí, mira Vamos a darle caña Venga Vale, se va por la otra, sí, sí Vale, dale Y encima tengo el maletín, ¿eh? De reparación Vale, guay Yo paso ya de él cogiendo Lo del evento, tío Vale, creo que soy el de Stice Es el motor este ¡Hostia! Ayúdame, ayúdame Bueno, yo sé si tengo que hacerlo yo, quizá No, vale, vaya Mierda Estoy curando Cúrame, cúrame Vale, ve mientras sigo con el motor, ¿vale? Ha pillado a uno, ¿eh? Sí, sí, a la otra Viene por aquí Lo escucho, ¿eh? Mierda No falles Bueno, he acertado tres, ¿eh? No te puedes fijar ¡Curri! HB 15 Seguimos con el motor... Mierda, viene No, 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 no Seguimos ¡Uh! Oscar Sí, escondete Escondete Nunca te escondas, tío Nunca te escondas A veces va bien Si no me ve Suele salir mal Mierda Me ha salido un virus de golpe Consejo de Iker Que es el prop Oh, va a llegar Por poco Joder, pues es la segunda vez Que me pulga ya ¿Dónde estás? Vale Cuando podáis No creo que me cojo ahora Tiendiditis en el... Deta ¿Voy bien? Vale, yo soy el que está más lejos Seguramente Estoy al... Al borde del mapa Así que... Es que lo escucho al lado Está aquí, está aquí ¿Qué tienes al lado? Nacho, vente que han matado al otro Voy, voy, voy Estamos yendo, estamos yendo Voy, voy, voy Yo vengo corriendo Está ahí, está detrás mío, ¿eh? Con otro El que está al suelo Sí, sí Vámonos, corre Vale, lo ha cogido Vámonos, escondémonos aquí Y te curamos rápido entre los dos Vente aquí, vente aquí Vale Que aquí podemos ver Venga Vale, la ha colgado en el mismo sitio Vale, tenemos que acabar de curarlo, ¿eh? Bueno, ya está muerta, ¿eh? O sea, quedamos los tres solo Viene, ¿eh, chicos? Así que a correr Está aquí Me ha vuelto a dar el gilipollas Mierda, ¿otra vez, tío? Hostia puta Pues ya está, estoy muerto ¿Estás muerto ya? Buah Si me cuelga, sí Intente interceptarlo Si puedes, David ¿Y qué hago? Meterte en medio Yo que sé Para que Buscarle de tiempo De hacer Dime que no hay un gancho cerca Dime que no hay un gancho cerca Que no sé dónde está No sé dónde está, sí Ahí está Pues nada, tú Me sabe mal, tío Nos toca correr Y buscar trampilla Para cuando uno de los dos muera ¿Te está persiguiendo, eh? Sí, me persiguen Sí, sí Lo he visto pasar No, bueno, lo tengo aquí entretenido Dando vueltas Vale, voy a hacer un motor Yo estoy haciendo un motor Vale Hazlo, hazlo Bueno, si puedes encontrar la trampilla también Vale Nunca he encontrado ninguna Porque no sé ni cómo son O sea Vale Seguro que el tío se pondrá a campear Esto lo sigo haciendo mal, tío Ah, no hay para aquí Pues estoy muerto Vale, me ha tirado Bueno Aún no me ha colgado ni una vez a mí, ¿vale? Así que tranqui Vale, espera Que voy yendo para ti Porque si no Cuando veas a trampilla Créeme que la reconoce O sea, es una trampilla en el suelo Metálica Grande Estamos muy cerca, eh O sea, estamos yendo para ti Cuidado Ya, ya, ya Oh, lástima Me quedaba nada, tío De saca Espérate, espérate Espérate Espérate, tío Espérate tiempo Se ha ido en dirección contraria, perf Vale Sácame corriendo Corre, corre Sácame Ya, ya, ya Y nos vamos Vaya Corre Vente para aquí Para la izquierda Para la izquierda Saliendo hacia la derecha Que te he perdido Donde lo hemos curado antes a él Vale, me estoy curando con el medikit Tranquilo Vale, viene, viene, viene Pues voy a intentar hacer el otro motor Vale Buah, me ha visto, tío ¿Te ha visto? Joder Buah, encima me fallaba un skill check Al dejar esto Y por aquí había un motor Bueno, no sé dónde estaba, tío Este, este A ver si te puedes escapar A ver No dudo mucho, pero Estoy ya con el nerviosismo en el cuerpo No, me tiro Me tiro Que es la segunda O sea, esta es la segunda que te cuelga, ¿no? Sí, es la segunda Y encima hay que ir justo a un gancho Así que Voy Vale, ha salido por ahí Está complicada ya la cosa, ¿eh? Vente, vente Vámonos Mierda, que me he enganchado en algo Sí Aquí, aquí, ven, ven Detrás de las rocas Detrás de las rocas ¿Me lo escucho, eh? Sí Empieza a curarme Y si nos vemos Huimos Vá, viene, 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 viene Mierda Se me ha quedado agachado, tío ¿Por qué se me ha quedado agachado? Será zorra Hola, ¿en serio me ha pillado? Qué falso, tío ¿Cuántas veces está colgado? Eh... Ninguna, creo ¿Ninguna? No estoy seguro Creo que ninguna No, creo que a él no, ¿eh? No, te dejan de correr Por aquí Sí, no tengo suficiente de esto No es la primera Vale, pues aguanta Porque lo que estoy haciendo Es buscar a ver si encuentro la trampilla Para cuando salgamos Vale, viene como dirección Representa que hacia ti, ¿eh? Ha salido En un principio Sí, lo que estoy es muy lejos Ya, eso sí Vale, voy a ir a hacer O sea, va a dar tiempo, ¿eh? De llegar Sí, pero viene más o menos Por donde estás tú, ¿eh? Vale, tú ve Tú ve fijando Donde estoy yo Por si veo la trampilla Que tengas Que sepas Por donde tienes que venir Porque a mí me da un golpe Y me tira ya O sea, yo voy a morir Esta partida Ya lo tengo asumido Vale Entonces, por lo menos Si te encuentro a la trampilla Y puedes subir tú Pero que no tengo ni idea De cómo me supo Lo escucho, lo escucho Ay, pues si tengo la habilidad Es verdad, tengo la habilidad No me haces falta de botiquil Ni me acordaba, tío Buah, es que ni me acordaba De que estamos usando a esta Vale, ya lo veo Vale, aguanta, ahora voy Sí, sí, sí Ya le estoy dando aquí Al espacio Hijos de puta Estos del de Abbey Daylight Seguro que tienen acciones Vendiendo teclados Pues no he visto la rampilla Pues no he visto la rampilla Me he pateado Buena parte del mapa Vámonos Perfecto Lo escucho, eh No, pero ven en dirección a mí Buah, creo que lo tengo yo cerca Es que lo escucho por algún sitio Sí, lo tengo yo cerca Lo tengo yo detrás Lo veo Tú ponte Buah Ya estás Ya estás Ponte tú a buscar la trampilla Pero como un loco A ayudarme a buscarla Porque no tengo ni para joder De cómo es, tío Eres una trampilla Tú ve mirando el suelo Mientras corres No me da tiempo ¿Has visto hacia dónde había ido yo? Pues vete para allá Porque es que esta zona Nos la hemos pateado bastante Vale, lo escucho Mierda, me ha visto Me ha visto Ya está Buah, ya está Me ha pillado Vaya tela Se me ha ido hacia él ¿Sabes? Creo Sí Bueno, pues esta hemos pillado Pues sí Ya está Fue bonito mientras duro, ¿no? Sí Algunas se gana Otras se pierde Sí Bueno, mira 17.000 puntos Tú, pues no tan mal Pensaba que había hecho A la vez Que me he escapado Uy, he parrales Uy, he parrales Solo mires atrás No sé para dónde me estoy yendo A saber, pero si encuentras la trampilla Tío Pero me quiere llevar al de los puntos No, solo lo que se lo ha pensado Sí, yo creo que se lo ha pensado Sí, porque esta se me escapa de nuevo Bueno, pues nada He conseguido escaparme Pero nada Ha durado poco Es que también Que gilipollas Que gilipollas Oye, meterme en el sótano Tío, con él Sí, no ha sido De tus ideas más brillantes La verdad No, que va, que va Pero también es el problema De no conocérselo Mapas Yo estoy igual, eh O sea Y luego ves Ves a otros juiciar, tío Y son los putos amos, eh Igual Luego os hago spam de un canal Que Que vais a flipar con ese tío Eso que te contamos el otro día Que con superviviente Persigue a los killers Vais a alucinar con ese tío Bueno, echamos otra, ¿no? Digo yo Sí, hombre, sí Dos por vídeo Ni que sea Sí, sí, sí No, tiene que ser de dos Si no es corto Dos es lo idóneo Y hemos de ganar a alguna, hombre No podemos subir ni mierda Al canal del amigo ¿Vale? Hombre, es que si no Dirán, joder Vaya Vaya tíos más malos, eh Vaya lums Que en parte yo Por lo menos, sí Pero oye Y lo bien que nos lo pasamos ¿Qué? Eso sí, hombre Que no falte Recordarte así De ir mirando las misiones diarias Y tal Así para ir consiguiendo Más puntitos Venga, he subido de nivel ¿Has invitado ya? Sí Sí Pues esta vez me voy a poner La ofrenda Voy a ponerme Caja de herramientas Luego Oscar No nos vayamos sin darnos el Steam ¿Sabes? Por si no está él alguna vez Jugar juntos Ah, vale Porque tú normalmente ¿A qué juego juegas? Yo juego Al LOL A esto Desde hace poco Desde ayer Y Sí Y básicamente Ahora mismo Nada más Bueno Pues un día ya me enseñaréis También a jugar al LOL Porque yo Empecé a jugar Y hasta la máquina Me la ganaba ¿Sabes? Y dije Toma por culo Pues mira Si no has empezado hasta ahora Puedes ahorrártelo Eso no te pierdes nada Esto es como la droga Cuando ya has pasado la edad Esa cuando se empieza Es tontería meterse Ya, ya Eso es seguro Y probé el LOL Y el Dota 2 El Dota 2 yo lo probé Y me gustó mucho Lo que pasa Que es que como Iba con un ping de mierda Con servidores rusos Bueno Pero si queréis algún día Podemos probar alguno ¿No? Sí Lo que sea Yo me quedo igual Con lo que han dicho Pero sí Es un tipo de juego Que es más fácil Modo de juego Recordad la ofrenda De Halloween Si podéis Sí Ah y por cierto Sácate el ready David ¿Qué es el ready? O sea que no te pongas Que estás listo Para cambiarte una habilidad Que he visto que llevas una Vale Que el icono es como Que el personaje está agachado Eh Sí Esa mejor cambiarte ¿Tienes una de unas alas? Son como dos alas No Aún no ¿No la tienes? Tengo una de una De una pluma Buah Ahí A ver A ver A ver Tengo una que es como Un corazón Pinchado Esa Esa ponte La de la adrenalina Luego tengo la del 20% Cuando estás herido Sí Eso también Y luego la otra Que tengo puesta Es la del impulso de carrera Vale Pues déjatela así Cuando consigas la otra Y dátela por atrás Pero bueno Que con la tontería estoy A nivel 13 Eh Sí, sí He empezado a nivel 9 Hemos subido Aquí como la espuma He sido lo único que ha puesto ofrenda Cabrón No, yo he puesto Yo creo que se me ha olvidado Ah, pero he cambiado de personaje En el último momento Mierda ¿Qué vas con otro personaje? Sí Güey ¿Por qué? No sé Porque es el puto amo Pues ahora no tienes ningún perk Ni nada, ¿sabes? Bueno Y mi ofrenda no sirve para nada Vamos a perder Vamos a ser masacrados Si te quedate Se ve la ofrenda Pues me da puntos Ya, pero Me da bastantes puntos extra Hombre, yo hasta he jugado Con ofrenda Y he conseguido 15.000 Y tú has jugado sin ofrenda Y has conseguido 17.000 Ya, pero Recuerda que yo soy un pro Ya, ya, hombre Eres un pro al cuadrado Ojalá Ah, bueno Otro juego Es el Fortnite Y es que el Fortnite Juegué en la Play No va conmigo Que a ver que Quizás luego lo pruebas Y te mola, ¿eh? Pero que lo probé Y yo iba Ya llevo el juego Un año, más o menos Y yo llegaba Parecía, yo que sé En pisos picados mismo ¿Sabes? El típico Ah, bueno En cualquiera, ¿eh? Por decir alguno Me sale pisos picados Porque claro Ese es el más famoso Y el primero que me ha venido Sí, es el que se lo conozco Yo no he jugado nunca ¿Sabes? Pues aparecí allí Y claro Mientras yo estaba con el pico Los demás ya estaban armados Y todo Y me violaban ¿Sabes? Y dije Toma por culo Yo por suerte no he jugado nunca He conseguido evitar la tentación Perdón He escuchado que ahora He escuchado que ahora Han puesto de pago El fortnite Estoy a tu lado, ¿eh? Nacho ¿Y sí? Sí Bueno, ahora ya Ahora ya no sé Cada uno de los que ha sido Sí, te veo Te veo Voy a saber Ah, no puedo saber Este gancho Porque está Jolines Me va a ser complicado Sabotear ganchos Entonces Ese también está Con lo del evento Mira, ese no Ya, pero si Todos te van a intentar Llevar al evento Ya No, es para la misión diaria Es para una misión Que tengo que Sabotear dos ganchos Joder, no encuentro Ningún puto motor Yo tengo uno aquí cerca Tengo dos Aquí cerca Hostia Esto me ha recordado Me he metido en los juncos Y me ha recordado El primer vídeo de todos De Death by Daylight ¿Te acuerdas cuando estoy ahí Que le hago un body Un bodyblock? Y el tío no se entera Madre mía Eso fue Fue bastante ridículo No, no sabemos Quién eres, ¿no? No Yo lo he visto de lejos Pero no lo he podido reconocer ¿Había música? No Vale, pues No será la La cazadora Hombre, aquí hay alguien Alguien que acaba de petar un totem Yo, yo Y aquí hay un motor Si te vienes Es el invisible Es el invisible, chicos Me ha explotado por mirarte A ti, ¿sabes? Bueno, te ha pillado, ¿no? Me dio Uy, estoy yendo hacia alguien O sea Si, ponéis ninguno de vosotros A ver si nos vamos a llevar El susto que le... Bueno, sé que Intenté evitarlo Pero no pude Vale, está la otra gamba, ¿eh? Vale, este motor No lo tengo que decir Ah, me va a colgar Pues bueno, me cuelga una vez ya Hostias Guau, estáis juntos Si estáis en Pequit, ¿eh? O sea, en la otra punta del mapa Vámonos de aquí, vámonos de aquí Que entre que... Va a venir directo aquí Invisible, seguro He visto las chispas del motor Desde aquí O sea Desde aquí las he visto chispas blancas Madre mía Vale, está con... Buah, bien te pilló ¿Dónde vas a meterte ahí, loco? Corre, Oscar Yo estoy viniendo, ¿eh? Ah, si vienes tú Sí Estoy a punto de acabar el motor, ¿eh? No, no, no Sigue, sigue No está contigo, no está contigo Ni de coña Está súper lejos Está aquí a mi lado O sea, está cerca de aquí Ya lo acabo, ya lo acabo Vale, ves donde... Vale, buena, nene Oh, mira, se ha conseguido escaparse ese Corre, que entro Corre, corre, que entro en la segunda fase Buena Te tengo Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Cúrame de aquí, ¿rápido? Mira, que hay otro motor Estamos muy en medio, ¿eh? El gancho está ahí al lado Tranqui, tranqui Estaba detenido con el otro Estamos atentos a ver si aparece algo ¿Ves mirando tú? Esta... Eh, para, para, para Para, para, para No No, no sé, no Está ahí que ha tumbado ese Vente aquí a la izquierda Izquierda, izquierda Detrás del tronco Detrás tuyo, detrás tuyo No, no, aquí, aquí Que está, que se hace de ir con el otro Se hace de ir con el otro Vale, este ha corrido, ¿eh? Hay uno corriendo, ¿eh? ¿Te estás curando tú? Sí, ya me acabo de curar Yo ya estoy Vale, vale Y he visto uno corriendo, ¿eh? Voy a salvar este gancho Así acabo la misión Pero voy a intentar salvarlo Sí, si veis vosotros Que ya me ha colgado una vez Es que justo aquí está el motor ese Pues si viene hacia aquí Vale Aquí está el motor que he empezado Pero claro, si viene hacia aquí Complicada, tío, la cosa Está aquí Lo tengo yo ¿Lo tienes tú? Pues voy a rescatarlo ¿Estás cerca o lejos del colgado, Oscar? Me ha dado Estoy en el suelo Vale, tranquilo ¿Lo sacas tú, David? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo Lo estoy bastante curando y todo Perfecto, perfecto Sí, sí, curarlo, curarlo Me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado Sí, sí Ahora vengo a por ti Ahora venimos a por ti Hostia, vio un gancho Ah, estás en la otra banda ¿Tú estás cerca, Nacho, de él? No, no, estoy en... Estoy donde estábamos Donde me he curado Vale, bueno, voy a intentar salvarlo yo Sí, porque estoy yo con una coja de herramientas Reparando un motor Vale, a mí aún no me ha colgado Y quien me saque Vamos a la casa que hay justo aquí al lado Que hay un motor Venga, vengo corriendo Lo escucho, ¿eh? Te tengo Vamos detrás por eso primero Pero vamos primero detrás A la casa esta Detrás Sí, sí, así te curo aquí detrás Venga, que hay un gancho Vale, lo tengo yo, ¿eh, chicos? Podréis quejar, ¿eh? Os estoy salvando a todos He visto un movimiento raro, ¿eh? Por delante, me ha aparecido Puntos en altruismo a tope Vale, hacemos el motor este Entre todos Venga, vamos a darle caña Pero cuidado que puede aparecer por aquí, ¿eh? Si aparece, no te preocupes Que me pilla a mí Uy, duit, duit, duit Movernos, movernos Qué cabrón Anda, que yo donde me he quedado parado Oye, oye Siempre a mí, tío Vale, estoy aquí a tu lado, ¿eh? Donde te pinche Te rescato Sí, yo no lo estoy Estoy justo a tu lado Ah, me ha visto, me ha visto Llévatelo lejos Ya está Por lo menos te he sacado No, pero lo podía sacar yo Da igual, da igual Me está siguiendo, ¿eh? Es que estoy súper mal aquí para sacarlos, tío Estáis los dos caídos Pues me va a matar, ¿eh? Me va a matar ahora Ya No, estaba yo cerca Tendrías que haberte lo llevado para otro lado Para poder sacarte yo Mira, la ha cagado ahí un poco Indícame, ¿eh? Soy el que está aquí cerca parado yo Vale, estáis los dos cerquitas Ha salido hacia la derecha mía O sea, hacia vuestra izquierda ha salido Te ha hecho un quiebro Esa parte de izquierda Vale, es la primera vez que te cuerdas Así que tengo tiempo Vamos a asegurarnos de que no esté por aquí Mierda, el cuervo, tío Es verdad Vale, estáis los dos cerquitas Estáis viniendo los dos hacia mí Lo he escuchado, ¿eh? Estáis los dos aquí Vale, te está persiguiendo a uno Vamos, por aquí, por aquí Ha ido para la otra banda Dirección de la casa Está por ahí Está en el barco Ven, 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 corre, corre, corre Voy, voy, voy Sí Seguro rápido Esto va a estar complejo, ¿verdad? Sí, de esta tampoco nos escapamos, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Sí, hombre Tened fe No me quedan tres No se puede ser entre los dos, el de la casa, el de la casa, a la izquierda Es que va a venir, el problema es que va a venir y no podemos dejar a ese muerto Muévete, muévete Voy a intentar salvarlo ¿Vas tú? Sí, yo voy ¿Cuántas veces está colgado? Espérate, ¿cuántas veces está colgado? Una ¿Una solo? Vale Sí ¿Ves? Que voy a la casa a seguir haciendo el motor A ver si nos viene hacia aquí Buah, está a cero, ¿eh? Porque le ha pegado una patada Sí Lo baja mucho, tío Bueno, lo va destruyendo Hasta que se jode por completo Tiro de herramienta un rato y cuando se me gaste, pues Buah, lo ha tirado otra vez Lo puedo retirar Vale, vale, pues Eso me da tiempo, eso me da tiempo ¿Tú quedaste escondido? No, me lo he visto ya, seguro Bueno, pues Si quedamos dos Y tenemos Solo quedan dos motores Creo que la trampilla aparece ya Creo Este que le queda Este ya está muerto, ¿no? Sí, ya está muerto Pues A ver si consigo Tú, ve buscando la trampilla ya Vale, intento buscar Es lo que te digo Nunca la he encontrado O sea, que no tiene Ni puta idea Sí, sí, cuesta un huevo Encontrarla Sí, pero porque Estás mirando siempre más para arriba O por donde puede venir El killer Que hacia el suelo Si miras al suelo Si pasas por ahí La encuentras Además se ve que hace un sonido Cuando se abre O sea, suena, ¿sabes? Mientras está abierta Así que si es un sonidito raro Como una música O lo que sea Eh, puedes estar cerca Vale, motor hecho What? ¿Qué ha pasado? Desconexión de servidor Ha tirado del cable El killer Lo he... Ha tirado del cable Te ha jodido el vídeo No, bueno Mira, estas cosas pasan El vídeo está hecho Nada, hemos ganado, ¿no? ¿Representa? Sí Ha tirado del cable Lo que no entiendo por qué Bueno, pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿no? Dejamos el vídeo por aquí Nos vemos en el próximo Hasta luego Chao